Más información y desde hoy la legislatura provincial chaqueña sesiona el nuevo horario. Antes arrancaba, la cita era a las 14 horas, nunca arrancaba puntualmente, siempre era sobre las 16, 17 horas. Desde hoy sesionan a las 8 de la mañana, 8 y media aproximadamente arrancaba en la jornada de hoy el ingreso de los legisladores provinciales y hay muchos temas, pero particularmente uno que ha generado mucha polémica y el cual se debate en este momento en el recinto de Brown 520. Efectivamente, estamos hablando de la implementación de las pistolas Taser en la provincia del Chaco, pero hay más puntos muy interesantes en el temario. Allí se encuentra trabajando nuestra compañera María Belén Ortiz. Belú, muy buenas tardes, bienvenida. Belén. A ver si nos recibe. Muchísimas gracias, José y Joana, ahora sí los escucho. 27 minutos han pasado de las 13 y en el recinto, como lo decían, ubicado aquí en Brown, al 520 desde las 8 ya tuvieron cita todos los legisladores para debatir en el día de hoy 9 puntos. Siendo el horario que les acabo de mencionar, recién se está por el segundo de estos 9. Muchos temas importantes, ¿no? Pero uno de los que mencionaban en el inicio es este de la implementación de las pistolas Taser. Por eso justo estamos aquí con el diputado Ernesto Blasco, quien es el autor de este proyecto y que nos va a comentar sobre todo su debate y cómo avanza también en el recinto esto, ¿no? Buenas tardes, muchísimas gracias, diputado. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, como autor un poco del proyecto, se está tratando desde temprano, ya desde 8 y media aproximadamente. ¿Cómo se ve, cómo se ve el avance de este proyecto? Bueno, la verdad que es un proyecto que yo ya lo presenté en el mes de febrero. Estuvo en comisión, se trató en varias comisiones, tuvo despachos favorables y seguramente se va a votar, por supuesto, con mayoría simple, ¿no? Tenemos mucha esperanza de que salga aprobado. Bueno, nuevo horario también, ¿no? Diputado, en el día de hoy se arrancó puntual, porque van por el punto 2 recién, ¿verdad? Sí, sí, se arrancó a las 8 de la mañana, pero bueno, hay cuestiones previas que demoran y los legisladores obviamente se manifiestan en esas cuestiones previas, ¿no? Bien, volviendo a lo que es el proyecto de las pistolas Taser, un poco, mucha controversia también causó, ¿no? ¿Cómo se vive también y qué es lo que se espera de esto? Bueno, la verdad que la controversia se da por la falta de información. Yo he hecho mi exposición y he dejado claro que esto son herramientas que nosotros tenemos que incorporar a nuestras fuerzas de seguridad, que son herramientas con tecnologías nuevas, que bajan muchísimo la letalidad. Hoy nosotros autorizamos a nuestras fuerzas policiales a tener armas de fuego, que son armas letales, pero estas son armas de baja letalidad. Tanto hemos pedido la incorporación en la ley de seguridad pública, la 2011-J, que se tenga en cuenta estos dispositivos de inmovilización momentánea, que son dispositivos que inmovilizan a una persona durante 5 segundos, tiempo suficiente para neutralizar a una persona que está en una posición amenazante, ¿no? La verdad que es un arma que produce la inmovilización, pero que no afecta, por ejemplo, al sistema cardíaco, como muchos plantean, que son de muy bajo amperaje, alrededor de 1.500 veces menos amperaje de lo que tiene un desfibrilador que está homologado para ser usado hasta con marcapaso. O sea, que este elemento podría ser usado hasta con personas con marcapaso y tampoco afecta al sistema nervioso central. La persona en ningún momento pierde conocimiento cuando se realiza el procedimiento, ¿no? De ser aprobada y promulgada esta ley, ¿no? ¿Estarán disponibles para la policía en su totalidad? ¿Cuántas? ¿Desde cuándo? No, no, no. Sí, de ser aprobada no es para la totalidad de la policía. Inicialmente se recomienda empezar con pocas unidades. Vos fijate que la ciudad de Buenos Aires, con 3 millones y medio de habitantes, empezó con 60 tasers para los grupos especiales y para situaciones especiales. Con un protocolo muy afinado y de acuerdo a cada provincia. Hay varias provincias que ya han incorporado, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires también ha incorporado, Mendoza, Córdoba también lo ha hecho, próximamente Santa Fe, Tucumán y si Dios quiere el Chaco también, ¿no? Los escuchamos, compañeros. Bien, Belén, consultarle allí al diputado Velasco. Puertas adentro, ¿qué sensación tiene en torno a si va a alcanzar el consenso necesario para que se apruebe, no sé si en la jornada de hoy o en la próxima? Claro, puertas adentro, ¿no? ¿Qué sensación hay? ¿El consenso será alcanzado en el día de hoy o en la próxima sesión? No, creo que sí que tenemos los números para sacar la ley en esta sesión. Están los números para sacarla. Belén, preguntarle también al diputado, ¿hay más proyectos además del suyo? ¿Se busca la unificación o la idea es aprobar estrictamente el texto que él ha solicitado? Claro, ¿hay más proyectos además del presentado por usted o la idea es aprobar justamente este solo o hay otros también para consensuar? No, en este proyecto también, y quiero agregarte esto, también incorporamos otro dispositivo de baja letalidad, que es un dispositivo que es una pistola de aire comprimido, que nos han pedido también que la incorporemos. Comercialmente se llama Virna, Virna es una empresa sudafricana, que ha firmado convenio con la empresa argentina Versa, o sea que esa pistola de aire comprimido que arroja polímeros de plástico que pueden ser macizos o pueden estar rellenos de gases e inhalantes que inmovilizan también a la persona, también van a tener la posibilidad de contar nuestras fuerzas policiales acá en el Chaco, que son también de menor costo y que la ha adoptado, por ejemplo, también en estos días la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Jujuy como un arma de baja letalidad. Siempre tenemos que hablar de baja letalidad porque cuando uno detiene a una persona que está en una situación violenta, aunque haga una detención manual, como lo hemos visto muchas veces por televisión, se puede llegar a producir la muerte de la persona detenida por otras circunstancias. Lo hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando han detenido a una persona de color y, bueno, el policial apoyar la rodilla sobre la nuca de esta persona le ha producido la muerte. Entonces siempre hablamos de baja letalidad. Lo importante es que dentro del protocolo también se tiene en cuenta el tema de salud. Y automáticamente cuando se activa el protocolo, una ambulancia va a la zona de conflicto, ¿no? Así es, falta todavía, recién van por el segundo punto en orden de estos nueve. Así que hay buenos augurios, recién lo decía el autor, ¿no? Pero hay que esperar muchos temas en agenda, tracción a sangre también, ley de endometriosis. Veremos a qué hora finaliza la sesión de hoy, empezando 8, 8 y media como en este nuevo horario. Y también las resoluciones, ¿no? Si son positivas en esta sesión o habrá que esperar. Bien, perfecto. Bueno, decir que arrancó temprano porque larga la agenda, ¿eh? Si no, imaginate si empezaban a las 4 de la tarde iba a ser hasta la madrugada. Muchísimas gracias, María Belén.